El creador de Silent Hill, Keichiro Toyama, ha dicho que cree que rehacer su clásico de terror sería más difícil que rehacer un juego de Resident Evil. Durante una entrevista con VGC, se le preguntó a Toyama si le interesaría la idea de que Konami trabaje en un remake de Silent Hill, dado que Capcom ha tenido un gran éxito con sus remakes de Resident Evil, conocida como Biohazard en Japón. Creo que sería más difícil de rehacer que con Biohazard, ya que el concepto, se refiere al gameplay, es un poco más antiguo, dijo Toyama. No es un juego de acción en el que simplemente puedes refinar la acción como en Biohazard. Con llevar Silent Hill a los estándares actuales o pulir los gráficos, los fans no estarían satisfechos. No se trataba de eso, de lo hermoso que era. Creo que tendrías que repensar el concepto para que sea interesante para los fans, agregó. En otra parte de la entrevista, se le preguntó a Toyama cuál es su opinión sobre los remakes en general. A diferencia de las películas, los juegos son difíciles de disfrutar de la misma forma que en su estado original, dijo. Obviamente por la propia plataforma, pero a medida que pasa el tiempo las mecánicas del juego, especialmente en usabilidad, carecen de racionalidad y sofisticación. Hablando visualmente, claramente no está hecho para equipos modernos, por lo que no tengo ninguna objeción en modificar una esencia original para que se adapte a la era moderna en la que vivimos hoy. Si bien hacer remakes y reinventar franquicias de videojuegos populares se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos años, el debate de larga duración sobre su existencia dentro de la industria resurgió una vez más recientemente. Ocurrió después de que los fans de la franquicia Pokémon comenzaran a hablar de diamante brillante y perla reluciente como de remakes perezosos, incluso antes de sus lanzamientos. Si bien no parece que Toyama vaya a trabajar en un nuevo juego de Silent Hill en el futuro más inmediato, el nuevo estudio del creador, Bokeh, reveló su primer juego durante The Game Awards la semana pasada. El juego, llamado Slithered, fue mostrado con un tráiler bastante desgarrador. En este avance, los fans pudieron ver algunas escenas horribles de los monstruos del juego, que incluían a una mujer que atravesaba un doloroso proceso de transformación para convertirse en una grotesca criatura esquelética. ¡Gracias! ¡Gracias!